Justamente sobre este tema, las cámaras de seguridad en Cali, varios dirigentes políticos nos dieron su opinión. Lo que necesitamos es que sirva ex antes y ex post, que la tecnología nos permita que los centros de inteligencia de la policía o del ejército o del CTI estén monitoreando los movimientos, los sospechosos para prevenir el delito en cualquier modalidad. Y a eso hay que invertirle dinero, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle tecnología. Mira, en Cali tenemos dos problemas. Primero, que las cámaras no están situadas donde deben estar. Están en las avenidas o están muchas veces en el centro de Cali, cuando es en nuestros barrios que se necesitan las cámaras, pero en tiempo real. ¿Para qué? Para poder disuadir el delito. Porque resulta que, o si no después, a los tres, cuatro o cinco días, sirven para el morbo ciudadano, para mostrar cómo roban o cómo asesinan. Uno, si cumplen su función persuasiva y disuasiva, es decir, si existe una señal ética para que el infractor sepa que está siendo vigilado y no cometa el delito. Dos, si se encuentran directamente hiperconectadas con centros de mando, donde haya una evaluación en línea de los acontecimientos, fundamentalmente en los sitios calientes de la ciudad. Tres, si se le puede informar de inmediato al policía del cuadrante para que actúe ante el hecho delictivo. Se necesita, primero que todo, que todas las cámaras estén funcionando, que el 100% de las cámaras estén funcionando. Hoy, más del 50% de las cámaras que hay en la ciudad no funcionan, están dañadas. Segundo, se necesita una tecnología, utilizar la tecnología para prevenir el delito. ¿Cómo se hace esto? Hay que implementar un sistema de reconocimiento facial. Que las cámaras nos ayuden a hacerle seguimiento a las personas. Y si hay una persona que ya ha estado sindicada, que la cámara pueda reconocer y prender una alerta. Las cámaras de seguridad tienen que servir para prevención, ese es el objetivo de ellas. No para registrar los actos cuando ya son lamentables. ¿De qué sirve un comité de seguridad después? ¿O de qué sirven los videos para ver después los asesinatos de la gente? Considero que, como en otros países lo han hecho y en otras ciudades de Colombia también, la tecnología es primordial para fortalecer la seguridad. Las cámaras de seguridad no pueden ser un elemento documental del delito. En los puntos críticos de la ciudad debemos dotar de tecnología a las cámaras para que sigan patrones de comportamiento, tengan reconocimiento facial y tengan capacidad de predecir el delito. Esta tecnología ya existe en el mundo y tiene que estar en la capacidad de emitir las alarmas para que nuestras autoridades actúen antes de que ocurra el ilícito. Lo que tenemos primero es que procurar la interconexión entre las cámaras de tránsito y las cámaras de la Policía Nacional. Además de eso, generar una política de seguridad que permita hacernos a las imágenes que hoy está protegida por Avias Data. El Avias Data es para, por supuesto, proteger datos personales, pero no puede ser que la protección del orden público y la seguridad ciudadana sucumba por andar protegiendo identidades. Esto es un tecnicismo leguleyero.